de regalo. Último partido de la jornada, jornada que se ha puesto calientita, tuvimos a Pipe acá arriba ya estrenándose como Caster y por supuesto acompañándolos a través de YouTube, a través de Twitch, a través de X, a través de todas las redes sociales. Gracias por su preferencia, estamos listos para comenzar el último partido y dice Centauro por esto pago el internet. Dice Emiliano Aguilar, West Santos gana, dice Julián 9080, W, preferencia hacia los West Santos también en YouTube y ya están escogiendo las armas secretas, Lucas Ayala, el hombre que dirige a Galácticos del Caribe y ese conejito malo, malo, malito, imagínate si fuera conejo malo en inglés ese. No, 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 ese ya es una marca patentada. Sí, no lo podemos decir, nos encantaría que estuviera aquí. Uy, no, me muero. Puede ser, ¿no? Saludos hasta Ecuador de Emanuel Ambi y nos vamos a arrancar, inicia la escalera. Inicia el partido entre Galácticos del Caribe y West Santos. Alejandro Ortega por parte de West Santos al igual que Moisés Daba, el capitán. E inicia el partido. Y así, Alejandro Ortega contra Brian Hernández, este hombre que metió un golazo hace un par de jornadas. ¡El disparo! ¡Qué chuchazo! ¡No le digo, hueón, que se pone un golazo! ¡No, no, no, ese marica es un animal! ¡Alejandro Ortega la mandó a guardar! ¡Lo gana West Santos, uno por cero Felipe Sebastián Muñoz! No podíamos esperar otro comienzo, ¿no? ¡Ojo! ¡Fuelco en el patano! ¡Brayán Hernández! ¡Vamos! ¡Bol! En 50 segundos se me va a acabar la voz. En serio, en serio. Dios mío, Felipe Sebastián Muñoz, que arranque de partido. Por acción de uno, reacción del otro. Y es lo que pedíamos, ¿no? Entre un duelo entre Galácticos del Caribe y West Santos. Si ya desde la presidencia ya hubo picante que en la cancha no fuera menos. Oye, mira esta lana en el palco presidencial de West Santos. Moisés Daba intentaba el disparo. ¡Ojo! Que aquí puede ser el dos por uno. ¿Qué dice el árbitro? Hay mano, pero del contrario. Sí, la mano que rebota en William Rojas. Dice Miguel López Úñiga. Esto sí es un partido. Alex Pérez dice esto. Sí es cine. Y Brian Hernández la tiene. Van a intentar poner el segundo. Tocaba, pero llega hasta Espinosa. Muy, muy, muy largo el trazo. Y con este disparo se va por encima de la portería. ¡Qué arranque de partido tenemos! Desde que inició lo calientito. Se estaba iniciando entre todos los presi. Sabíamos que iba a ser un partido de alto. Altísimo voltaje. La tiene Moisés Daba. Abre. Para el anotador del gol, Alejandro Ortega. Hace la jugada en el área. Saca el disparo. Se va por encima. ¡Qué arranque! Felipe Sebastián Muñoz. Sí señor. No, ya decíamos. Cada uno de estos equipos cuenta con una individualidad importante que suele suceder. Que cambia la historia de partido. Al menos en el primer tramo del encuentro. Estos dos equipos ya me han dejado sumamente claro. Uy, papi. Sería lo... Pues que arranque de partido. Y por supuesto, mandamos saludos hasta Tampico. Nos mandan saludos desde Tampico. Brian trataba de cruzar la pelota hasta su compañero ruso. También conocido como Jorge Luis Cortés Lugo. Ruso conduce la pelota filtrada para Brian Hernández. Se mete al área peligrosamente. Pero responde de esta forma Alejandro Ortega. Se mete al área. Saca el rival. Y va a ser un golazo. ¡Qué jugada individual! ¡Qué partido! Tiro de esquina. La va a poner en juego el equipo de West Santos. La tiene. Madrigal. Controla la pelota roja. Saca el disparo roja. ¡Satajada en el fondo! ¡Qué partido! ¡Esto es cine! ¡Esto es arte atajadón de Espinosa! ¡Qué intensidad, eh! ¡Qué guante de parte de Ángela Espinosa! ¡Espectacular! ¡Bolo por los aires! ¡Se cobra el tiro de esquina! ¡A ponerle en juego! West Santos quiere irse 2 a 1 antes de terminar la escalera. ¡Y viene el contragolpe! ¡Va a intentar responder Galácticos del Caribe! ¡Piden calma! ¡La tiene de esta forma! ¡Denison Lodon! ¡Y toca hasta atrás para Espinosa! ¡Saludos hasta México! ¡Carlos XD! ¡Saludos a todos lados! ¡Gracias por escucharnos! ¡Brian Hernández! ¡Brian Hernández intenta sacar el disparo! ¡Pero lo despojan de la pelota! ¡Y en el fondo le intenta dar calma al equipo de West Santos! ¡Se va por un costado! ¡Traso equivocado! ¡Felipe Sebastián Muñoz lo sufre West Santos! Ahora la pregunta será saber si esta intensidad será sostenida a lo largo del tiempo. Recordemos que los partidos son sumamente largos. Y evidentemente los detalles empiezan a marcarse también a partir de los minutos cruciales. Tanto minuto 18 como minuto 38. Si el tanque de oxígeno te da para llegar con fuerza a cada instante, evidentemente esto será un partido épico. ¡Un partido de locura! Pelota que ponía hacia atrás. ¡Ojo! Porque era muy comprometida. ¡Rojas! ¡Rojas! Hace la pinta hacia atrás. ¡Se para bien Davis! Y la tiene, la pisa y la conduce. De esta forma Madrigal ya tocó con el guardameta. ¡Lobón! ¡Lobón con el disparo! ¡Opa, opa! Parece que se hizo daño, ¿eh? Parece que se hizo daño. ¡Ay, el otro, el otro, el otro! ¡La cede verga nomás! Es que después del impacto con violencia que busca precisamente de Nilsson Lobón. Recibe un fuerte golpe en la espalda. Además de la caída, que la caída no es menor. Sí, ¿no? Es que eso fue lo que le duele. A ver. Cómo ha trabajado hoy el cuerpo médico del domo, ¿eh? Sí, sí. Cayó mal, ¿no? Y esta superficie es dura. Calma, calma. Siéntese primero. Y pues evidentemente no absorbe el impacto de alguna forma. Si continúa, ándale arriba. ¡Lága el lado, claro! Ahí está Lana, ¿eh? Por cierto. Y deja que entre el hubo. Y ahí se fue. ¡Vení, quédate acá! ¡Quédate acá! ¡Quédate acá! Hola Neymar Achevac. ¡Vacac sí! Hola a Casters, los quiero mucho, nos dicen mucho a ti. ¡El disparo en el fondo! En el fondo William Rojas, ya lo decía solito, ¿eh? ¿Qué pasó con esa marca? Bernal. Bernal la tiene. Puede sacar el disparo ruso con el centro. ¡Esta puede ser al poste! ¡Y hay una falta! ¡Casi seis minutos! Casi seis minutos y el partido tiene un tinto que madura mucho más rápido de lo esperado, ¿no? Son seis minutos y las oportunidades que hemos tenido ya da que para el partido que tenemos, apenas para los seis, esto daría para mucho más, ¿no? Sí, ojalá, como bien decías hace unos instantes, no baje el ritmo porque tiende a pasar, pero por lo que hemos visto, son dos equipos frontales, son dos equipos que van a buscar hacer daño. Y lo están reflejando uno por uno, pero esto fácilmente podría ir o podría ser muy diferente Gerardo Lugo. Abre con Russo de primera intención con Lugo, se va al área, más bien a la esquina, y lo sacan de la misma. César Villaluz por toda la banda, César Villaluz por toda la banda, César Villaluz por toda la banda, manda el centro, que es cortado muy bien en el fondo por Edgar González Díaz. Otra vez recupera Bellaluz, el número 10, el de aquella historia en la final entre Toluca y el Cruz Azul en el ya lejano 2008. Que por cierto, los dos equipos que mejor están jugando en el fútbol mexicano, Lobón despeja y se va lejos, lejos, lejos. ¡Ander, Ander, saca Torres allá! ¡Torre, sal! Que por cierto, saludos a España que hoy conquistaron el gran premio de la Ciudad de México. Carlos Sainz se llevó la velocidad en el autódromo hermano Rodríguez y había mucha fiesta española hoy. Aquí en la Ciudad de México. Despeje que sale para ponerse en movimiento desde la banda. Vamos, José. Dice Juan ST, los galácticos no juegan mal. Yo te diría otra cosa, ninguno de los dos juega mal, ¿eh? No, no. No, al final lo que hemos podido dar cuenta es que ninguno realmente puede compartir un juego que no sea lo suficientemente competitivo. Lo que pasa es que ya en este segundo split nos empezamos a dar cuenta que cada uno de los detalles cometidos o detalles que no se cometen pasa una factura mucho más grande. Totalmente de acuerdo. Además, ya es una etapa de maduración de la Liga. Así es que los equipos y los jugadores que han estado desde el primer split ya tendrían que tener esto. Bueno, Morado dice, esto es cine. Cojo aquí. Recibía mal por ahí Ángel Espinosa, pero recompone el camino y la va a poner en juego Denilson Lobón. Lobón va a cruzar la media cancha, hace lo propio, pisa hacia atrás, toca para Monreal que lo hace con Gerardo Lugo. Cuidadito, cuidadito, pero afortunadamente Ángel Espinosa está atento. Despeja, se estaba metiendo en aprieto, se estaba metiendo en peligro. No baja el ritmo afortunadamente. Son ocho minutos ya. Viene al ataque Wes Santos. Madrigal, me gusta esta playera de visitante de Wes Santos. Una combinación bonita como de amarillo, fosforescente a amarillo, ya sabes que es la pupila. Y ese tono de gris muy bonito. Ahí están atendiendo a Brian Hernández. Se duele y se duele en serio. Ojalá se trate solamente de un calambre. Sí, porque ausentar a un elemento de gol, un elemento fundamental en el juego ofensivo de parte de Galácticos, es para pegarlo y pagarlo muy caro, ¿no? Y aquí la controla sin mayor problema, un poquito más bien de problemas Ángel Espinosa la va a poner en juego. Ahí está la banda de Galácticos del Caribe. Saludos hasta República Dominicana, invítenos. Dicen que Punta Cana es de otro mundo. Fue cumpleaños de Auner y nos va a mandar torta o pastel, como si de aquí en México. Así es que fuerte abrazo y feliz cumpleaños para ti. La pisa. Esta forma Madriga la tiene, va a tratar de sacar el disparo que es bloqueado por Bernal. Llevaba peligro, llevaba dirección de portería, llevaba veneno. Iba a ponerla en juego. Villaluz, el disparo. En el fondo, muy atento Ángel Espinosa. Gerardo Lugo intentaba salir rápido, pero no puede el disparo de larga distancia. Muy, pero muy encima. Alexander Rodríguez, seguimos uno por uno. Y ahí está Alana, mira. Volvió. La multicampeona, ¿no? La que empieza ya a robarse el cuadrilátero. Así que bárbara. No hagas enojar a Alana porque... No, 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 no. Lo puedes pagar caro. ¿La estará entrenando el Canelo Álvarez? Yo digo que sí porque... ¡Qué bárbara! El centro para Lugo. La controla muy bien Moisés Davay. Denilson Lobón corta el ataque. Madriga la tenía, pero... Más bien Monreal la tenía. Pero sale ese balón. Villaluz la iba a poner en juego rápido, pero le dan calma, le dan pausa. No tiene ningún tipo de prisa. Y nosotros tampoco, porque la estamos pasando bien. Ya nos prometieron que Barca iba a venir a el palco de Casters. Algún día, ¿no? Ustedes no saben, pero aquí en el palco de Casters hay champaña, hay langosta, hay caviar. Por eso Pipe estaba tan contentote. Dicen posiblemente que es el mejor catering en la historia de la Kings League de cualquier país. ¿Tanto así? Sí, y Huesco lo sabe, míralo. Quiere venir ahorita a echarse un taco de langosta aquí. Sin albur. La va a poner en juego. El capitán Monreal para... Dígalo. No, soy un compañero decente. ¿Por qué la aclaración? No voy a ser. No lo digo por ti. Porque yo sé de tu clase y educación. Sí. Pero no respondo por los demás. ¡Juande! ¡Juande que intentaba sacar el disparo! ¡Juande se queda con la pelota tras una serie de rebotes! Y la despeja de buena forma. Ángel Espinosa. ¡Vámonos en la Zameter! Que invitemos a Huesco a la castear. No, pues nos encantaría. ¿Cómo no? Pero si con suerte viene al domo. Que va a andar viniendo aquí al palco con la mejor comida del planeta. Lo que es un hecho es que entusiasma este segundo split de la Kings League Santander. De hecho, si nos vamos al apartado de goles, te quiero compartir que en la primera fecha de este segundo split pudimos ser testigos de 41 goles. Para la jornada 2 ascendió a 44. Para la 3, que fue una jornada histórica y épica, 50 goles. Es decir, vamos, antes de este cuarto capítulo, 135 goles, con lo cual nos damos cuenta que ese ascenso goleador hoy también ha podido darse de forma constante. El partido de hoy, más allá de los 13 minutos y el 1-1, estoy seguro que ofrecerá mucho más apertura y el grito de gol seguramente lo vas a cantar también. Extraordinario dato. Eso significa que este segundo split se va a poner todavía mejor. Intentaba ahí tocar el equipo de Wes Santos para hacer una jugada colectiva. Pasa que estamos hablando, Juan Carlos, que en promedio, antes del inicio de esta cuarta fecha, son 45 goles por jornada en promedio. Es decir, son tres fechas apenas, ¿no? Pero nos estamos dando cuenta que los equipos están en la su... ¡Uy! ¡Qué tapón! ¿Cómo se escuchó? ¡Qué buen dato, eh! O sea, que si quieren ver... Anotaciones. ¡Este es el lugar! ¡Aquí se meten goles! ¡Por doquier! Esto es como Buffet de All Inclusive. ¡Hay de todo para todos! ¡Qué si pasta! ¡Qué si carne! ¡Aquí hay de todo! ¡Guayá! ¡Guau, guau, guau! Dice Edwin Parra que si Alana parece molesta... ¡No lo creo! No, yo tampoco lo creo. Con sus... Con el equipo de Kings, sí. Con el de Queens, no. Es increíble como le ha costado a Raniz a poder encontrar una fórmula como para poder... Esto ya rebasa el término campeonitis, ¿eh? No es futbolístico, es absolutamente emocional. Oye, este... ¿Alcanzas a ver qué color está junto al marcador? Sí. ¡Cuidado con el disparo! Que atrás, en el fondo, muy bien Ángel Espinosa rechaza. Pero alcanzas a ver qué hay ahí junto a las... A las reviaciones de los equipos. Sí. Es azul, ¿no? Sí. ¡Cuidado con esto! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Este iba a ser el error de la historia. ¡Dios! ¡Dios! Huesco no lo puede creer, la lana se muere de risa. ¡Uy! ¿Qué está pasando en el fondo? Con Galácticos del Caribe se dicen de todo. Ahora sí, que háblense, muchachos. Pero volvamos al color. ¡Mira! ¡Mira! Es falta de comunicación, ¿estás de acuerdo? Totalmente. Y son estos detalles los que al final marcan la diferencia en un partido. Cuando el partido está tan equilibrado y vienen estos detalles, estas desconcentraciones, es cuando empezamos a entender del por qué un equipo se enracha u otro no. Y luego termina por ser mental. Dices, ¿cómo cometí ese error? Y es una bola de nieve que no para. La tiene Lobón. Intenta salir tocando el equipo de Galácticos del Caribe. Era la pelota que parecía buena, pero ahora la tiene Morales. Se de taconcito. Este tiene que aparecer mucho más. Alexander 0-0. Totalmente. Ahí está Alexander 0-0. Alexander Rodríguez, el disparo que se va muy por encima. Bueno. Hay un penalti presi marcado. ¿Huesco? ¿Será? Se lo quiero preguntar al medio tiempo. Me encantaría poder verlo bajar al domo y que su presencia por primera vez, ¿no? Dentro del split sea épica. Y sea con gol. Tiene que demostrar, ¿no? Ese coraje está aquí. Exactamente. Muy buena. Lobón con el remate de cabeza que se va por un costado. Lo está intentando Galácticos del Caribe, pero me parece que en los últimos minutos, Wes Santos ha mantenido más el control de la pelota. Saludos a Julián 9080, saludos a todos, a DJ Costeño, absolutamente a todos los que nos sintonizan a través de YouTube y Twitch. Lobón tocaba hacia atrás. Y así intenta salir tocando. Paiyo llegaba a esa pelota, pero muy asturado tras el toque de Estefan Dalesano. Alejandro. La tiene Madrigal con el número 23. Madrigal. La pisa. El equipo de Wes Santos que no tiene mayor prisa en realidad. La tiene Fernando Morales. Tata de poner la pelota hasta el otro lado y con acrobacia lo intentaba resolver. No me digas que otro error, no me digas que otro error. Esa pelota parece que no sale. Sí salió, pero de banda parece. Pasamos, hermano, mi hijo. Ahora lo tienes aquí, hermano. Ay, mira, nos mandan un gran dato aquí. Y el de Mardo Romario Cuadros Quispe dice, Juan Carlos, dato curioso. Un mismo apellido comparte la tabla de goleo. Obed y Diego Martínez con siete tantos. Es verdad. Tendrá algún lazo familiar. Qué buen dato, ¿eh? No, no tienen. No, no, no. Entonces, digamos que los Martínez, por coincidencia, comparten la cima de la tabla de goleo. Gran, gran dato. Gracias, Ildemaro. Y así, esas aportaciones las apreciamos muchísimo. Gracias por estar pendiente de eso. Ustedes son parte de esto. Suena una alarma. Y es que faltan tres segundos para los 18 minutos. Dos. Y viene el dado. Hola, mi nombre es Andrés Montaño y mi pronóstico es dos. Ahí está Andrés Montaño de la máquina celeste del Cruz Azul. Líderes absolutos del fútbol mexicano. Candidatos número uno para ser campeones en México. Y así, sale el mismo. A mí me gusta cuando es uno, uno con portero, dos, porque ya del tres para arriba se vuelve muy ordinario, ¿no? No, pero no quiero que vaya por el balón. ¡Cuchemos! A Lucas, allá. Que dejen que tiren. Que tiren. ¿Quién se? Dale. Tú lo te ha pasado. ¿Eh? ¿Denín? Concentrado, güey. Estamos bien, güey. Ahorita va a caer. Va a caer. Va a caer, cabrón. Pero ese es en portero. Pregúntale aquí, Maduro. Ese es en portero. Que va a tirar. Que va a tirar. Desde la mitad. ¡Paro! ¿Te saben las reglas bien? Dale. Estamos por regresar a los últimos dos minutos de esta primera parte. Los prezis nerviosos. Los prezis intensos. Y dice Cristian Guerrero. Wes Santos trae la audiencia a esta liga. Bienvenidos sean. Y arrancamos. Y arrancamos. Juan y Juan sin portero. Hacia atrás. Hacia atrás. De un lado está Lobón. Y del otro lado está Mr. Ortega. Te lo dijimos. ¡Regresa! ¡Vamos! ¡Regresa! ¡Paro! Iba para allá. El balón para adelante. Cambio de posesión. No, bueno. Es el momento de aprovechar. Y hay desconcentraciones. Absolutas. Sí, claro. Estos errores ya no pueden suceder. Tienes que tenerlo ya muy bien planchado. Entiendo que la primera, la segunda jornada. Pero bueno. Brian Hernández. De buen golpeo, ¿eh? Sí, muy buen golpeo. Tiene un tino y una comba magistral. Vamos a ver qué va a hacer Brian. Se perpila. Saca el disparo. Excepto hoy. Excepto hoy. Le echamos la sal. Y ahora sí. Ya con el reglamento en la mano. Ortega. La frena. Maru. Le pega el disparo. Y sin ningún problema para Brian. Que veíamos hace ratito que se dolía. Evidentemente ya no hay ningún problema. Y puede continuar. Sigue la pelota en los pies del futbolista de Wessantos. Quedan 30 segundos. Maldó que se agregue prácticamente. Va a sacar el disparo. No la frena. Y otra vez Brian. Yo creo que la clave, Felipe Salter Muñoz, está en darle altura. Salte Brian. Salte. De esta posición es claro que se dice muy fácil. Ya con toda la presión, ¿no? Y con el cansancio acumulado, evidentemente que es sumamente complejo poder levantar la bola. Aunque estos tipos son profesionales en la materia y seguramente podríamos exigirles mucho más. Hablando de cansancio, ¿cómo estás? Felipe Sebastián Muñoz. Saludarte esta noche. Claro que no estamos cansados porque es la King League Santander. ¡Disparo! ¡De qué estás hecho, Superman! Voló por los aires. ¡Maru! Voló por los aires. Le metió valor. ¡Qué valentía! Le metió valor. ¡Pum! ¡Y pum! ¡No, por favor! ¡Ay, Dios de mi vida! César Bernal. Un minuto. Un minutito más. Muy bien. Bueno, 30 segundos. César Bernal. La lleva hasta la media cancha. Le dice, vente para acá, chiquita. Frénate aquí. Quédate quieta que te voy a tratar bien. Te voy a tratar bonito. Te voy a llevar a bailar. Dale, dale, dale. ¡Esta puede ser! No aprovecha la oportunidad. Se tardó muchísimo. Felipe Sebastián Muñoz. ¡No! ¡Vera antes! ¡No! ¡Vera antes! ¡Vera antes! ¡Se va a acabar el primer tiempo! ¡No! 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 Dice Morado, le pegan muy mal. Dice Felipe Sebastián, le pegan muy mal. Digo yo, Juan Carlos Díaz Murrieta, le pegan muy mal. ¡Papel! ¡Papel! ¿Qué es así, piezo? ¡Rial Correa! ¡Rubadito! ¿Sí? ¡Abuena, buena! ¡Venga, muchachos! ¡Venga, venga! 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 Otra oportunidad y quizá la ventaja al descanso. Sí, bien dices esos detallitos que te hacen la diferencia entre destacar, quedarte ahí estancado. Tranquilos. Si bien no han tenido un mal inicio del split ambos equipos, ahí van. Son, son estos, estos detalles que hacen la diferencia. ¿Qué dicen ahí en el palco West Colt? ¿Algo que decir? Sí, yo lo único que voy a decir, vea, es que a lo foco que en YouTube tiene 300 mil viewers y en Kik tiene 300. Le quitan unos ceros. ¿Por qué? ¿Por qué es eso a lo foco? Explícanos al público. Le digo, bro, deja tus petiches conmigo, pero tú no has venido a los unos, bro. Nunca, mané. Es una, me dijeron que Kik, que Kik, que pregunta, yo tiene la pregunta. Yo no ando bien mirando cuánto tú tienes Kik, yo estoy concentrado en el partido, bro. Pero usted, ¿por qué no? Tú le dije que el de los números, cuando yo prenda, tú no ves un uno nunca, Kik. ¿No está entendiendo? Cuando yo prenda Kik, tú no ves un uno nunca. Nunca ves el uno. Mientras yo prenda Kik, tú no ves el uno, bro. Tú vas a hacer una publicación en Instagram, tú vas a hacer lo que sea y usted nunca va a tener más fanaticada que yo. Usted no ve un uno. Si yo prendo, cada vez que yo prenda, tú no ves un uno y hacemos una acuesta. Así como contrato de toque. Usted lo que hace es meter más dos que diez. Esa es la que dice que va a pelear ahora en Argentina. Usted no tiene comunidad. Usted no tiene comunidad. Usted nadie lo quiere. Usted no ve un uno, hermano. Usted es lo más falso y lo más feca que ha parido el planeta tierra. Usted es lo único que cagado, hermano. Usted es lo peor. Lo peor. Y vea, los otros presidentes que están al lado suyo me lo dijeron. Y ahorita están ahí calladitos porque usted está aportando dinero. Porque usted está más apagado que 10. Apagado. No hay luz. No se salva con nada. Con nada. Tenemos arma del equipo Santos. Tenemos jugador estrella. ¿Qué número va a hacer por mí? 6, 9. El jugador estrella. Entonces, para Wes Santos. Alejandro Ortega. ¿Verdad? Sí, señor. Esto quiere decir que si Alejandro Ortega se excita con el gol, su gol valdrá por dos. ¿Dijiste, se excita con el gol? También. Bueno, sí. Así como con esa pelea, Dios de mi vida. ¡Cine absoluto! No pasa nada. Salida de básquetbol. Se prendió esta vaina, dice Carlos XD. ¡Alofeca! Estamos volviendo locos y en la cancha también. Ahí había una falta, sí. Dice Lobo. No, 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 no. Yo no cometí ninguna falta. Dice el árbitro. Sí, 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 sí. Sí la cometiste. Vámonos a jugar. A jugar. Los Kingsley Santander último partido de esta cuarta jornada, que ha estado espectacular. Como bien les decía Felipe Sebastián Muñoz, promedio de goles arriba. ¡Arribísima! Ahí la pelota con Juanne. La pisa. No tiene ningún tipo de prisa, aparentemente Madrigal. ¡El disparo! Alexander Rodríguez. Bien decía Felipe Sebastián Muñoz. Tiene que aparecer más. Sí, no, tiene una zurda, a ver, más que comprobada. El tipo nos ha regalado ya lo que va al split, uno de los mejores goles dentro del split, ¿no? Ocurrió justamente la jornada pasada, hace 15 días. También Brian Hernández. Es decir, tenemos en cancha a jugadores que son autores de señores golazos en lo que va al split. Por lo tanto, quiero pensar que su talento, su disposición ofensiva, puede marcar la historia de este partido. Saludos hasta Daniel. Para Daniel Ibañez, hasta Bahía Blanca, Argentina. Juan D. Hacia atrás. Hoy conocía a un argentino que está de moda. Franco. ¿Ubicas a un tal Franco Colapinto? Claro que lo ubicó. Andaba tirando rostro ahí en el autódromo hermano Rodríguez en la Fórmula 1. Buen tipo. ¡Palota filtrada! ¿Palota? ¡Palota filtrada! Es como una pelota, pero más redonda. Es un... velón. Son altas horas de la noche ya. No he dormido en muchos días. Ustedes disculparán. Bueno. El que entendió, entendió. Saludos hasta El Salvador. Jonathan Rubio y desde el fondo. ¡No! Esa palota va para... Levanta la mano. Va para el equipo de Huesantos. Ortega sigue siendo el jugador estrella. No ha caído anotación por su parte. Pedían falta la hay. Aunque me parecía limpia, eh. Esa barrita. Hacia la palota. Hacia la palota. Ya se quedó. En la Kings League no es pelota. Es palota. El otro día creo que también dije bralón o una cosa así. No, pero anda fino, ah. Sí, sí, sí. Anda fino. Vengo bien. Clases de dicción y todo que he tomado han servido de un carajo. Bueno. Ya la juega él. ¡Partero! ¡Es otra cosa! ¡Ah, no! ¡Es otra cosa! ¡Nada que ver! Brian Hernández. Lapisa. Cualquier cosa. David. ¡Cuidado! Con esta Madrigal. Intentaba sacar la pelota. ¿Qué dije? No, ya. Ponte serio. ¡Uh! Nos mandan saludos hasta Puerto Vallarta. Quiero ir a Puerto Vallarta. Dice Dalia Rangel. No sé que está más de flojera si el partido de los comentaristas. Ambos. Tú, Dalia. ¡No! Tú no estás de flojera. ¡Ah! No está de flojera. No, no está. Ah, no. Dalia, no. O a lo mejor hiciste en su pijama en casa viendo el fútbol. ¡Qué envidia! ¡Uf! La pelota que se va larga, larga, larga el balón. Lorga, Lorga. Saludos hasta Guatemala. Marlon Vázquez. También Antonio. Ahora. El viernes. El viernes. ¿Qué hay? ¡Fiesta en el domo! ¡Y Kings! ¡Fiesta en el domo! ¡Fiesta en el domo! ¡Fiesta en el domo! ¡El sábado que hay! ¡Fiesta en el domo! ¡Porque hay Kings! ¿Y el domingo que hay? ¡Fiesta en el domo! ¡Aquí estaremos tres días! ¡Por supuesto! ¡Sí! Tranquilos. Bueno, creo, si la vida lo permite Ahí está Westcott Tiene una de sus cadenas de diamantes Así que brillen Ah, saludos hasta Móstoles Me gustó narrarlos en La Kings World Cup Saludos hasta Nicaragua, dice Zahid Narváez También saludos a Twitch Me salió un mensajito ahorita en mi celular ¿Ah, sí? Que ya se me acabó la memoria Es de las peores cosas que te pueden pasar en la vida Venga, hace Torres Por favor Así está el partido ¡El disparo! Que se va por un costado Y va al ángulo Y no entra, saludos hasta Perú, hasta Alemania Hasta San Luis Potosí, hasta Argentina Saludos hasta Bolivia Saludos hasta Táchira, Venezuela Álima, Perú, a Nicaragua A unas lomas ahí Que no voy a mencionar el segundo nombre ¡Dale! ¡No! ¡Sí! ¡Corres! ¡El disparo cruzado! ¿Qué intentaba? ¡Dilo! Lomas De Tornel Así como el comentarista de Fórmula 1 Bernal Era el que sacaba el disparo Y ahí Villaluz desde el fondo Juan D Juan D Con Alexander Palacios ¡Tírate la chilena! ¡Tírate la chilena! ¡Tírate la chilena! ¡Eso fue un gol! ¡No, parce! ¡No, parce! ¿Qué más? ¿Por qué no la metió? ¡Qué bien, John Palacios! ¡Sí! Saludos hasta tu casa De Juárez 37 Mira, qué bien la baja ¡Todo bien! Sentí Que se iba a aventar una chilena No, ese era el recurso, ¿no? El poder buscar una chilena La pelota le queda de forma cómoda Y busca el palo más lejano Del guardamita Sin embargo, la puntería No termina siendo la deuda Cuidado con esta Que puede ser oportunidad de peligro ¡Veo una tarjeta! ¡Veo una tarjeta! ¿De qué color es? Amarela Medían algo más, ¿eh? Ruso ahí Se estaba Acercando peligrosamente A la base Amarilla para Junco Entonces Si saben contar Cuenten dos minutos Porque tiene tarjeta amarilla Clarísima, ¿no? Y justamente Que Wes Santos Pide que la tarjeta sea otra ¿No? Porque iban ya en dirección De la portería Esa carrera de parte Erick Madrigal Es frenada de manera clara Caballeros Bueno, y Miguel Ayala Se le canta por la tarjeta amarilla Una tarjeta que me puede parecer justa Si esta tarjeta roja Me hubiera parecido ya Un tanto exagerada ¡Qué buena oportunidad! Bien juzgada ¡El disparo! ¡Que puede ser! ¡Qué rico! ¡Y una vez de ella! ¡Una vez! ¡Gol! ¡Doblete! 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 Alejandro Ortega Tiene esto ¡Tres por uno! ¿Por qué? Porque era gol doble ¡Muerte! ¡Qué bien! Saca provecho Wes Santos A este gafete ¿No? De jugadora estrella ¡Qué bien! Aparece Alejandro Ortega Y qué bien Wes Santos ¿No? Al momento de poder entender Quiero uno de los jugadores Más peligrosos Y mucho más cercano De estallar El grito de gol Del 2 a 1 Bueno Hoy ese valor Es distinto Cuando ya se ha marcado El penal presidente Por parte de Wes Santos Mientras que Galácticos Tendrá que remar Contra la corriente Al menos un minuto Y un poquito más ¡Mira quién viene! Bueno desde el fondo Wes Santos Va a Inter ¿Qué fue esa fintita? Como que voy Pero no voy Alexander Abre hacia un costado Y va a venir Penalti presidente Felipe Sastián Que vamos a ver Bueno lo que tanto pedíamos ¿No? La jerarquía La capitanía El liderazgo De parte de Wes Santos El portero se la come Ah caray Dijo algo Que no podemos repetir Que era el ojito Pero Wes Cole Sabe Que todo lo que se pueda Se pueda compartir Públicamente Habrá que Habrá que demostrarlo También dentro de la cancha ¿No? Que las palabras Sean sostenidas También con el fútbol Ah caray No sé si esto Buena idea ¿Cuánto costarán Esos zapatitos? No lo sé Juanca Lo cierto es que No sé si es buena idea Apura Calcite Sobre este terreno De juego Y además Esa pelota Está dura No, no, no Me refiero a la estabilidad Que pueda tener En una de esas Wes Cole Nos termina por silenciar A todos Sí El disparo De Wes Cole ¿Qué crees? Ah, para, para Podemos tirar el penalti En el penalti Cuando valga doble ¿Se va a repetir o no? Ah Antes de Ya Va de nuevo Va de nuevo El portero está adelantado Ahora Si lo vuelve a cobrar Como cobró el de ahorita No se preocupe No va a venir No, está clarísimo Sí, mira, clarísimo Sí Lo cobró Espantoso, eh Con la pata de palo Lo va a venir a cobrar Wes Cole ¿Sí o no? Lo mete ¿Qué dice la gente? Él disparó Es que Dios No, no Bueno Y lo pueden repetir Toda la noche Y va a pasar exactamente Lo mismo Compadre Ponte A entrenar Bueno, pero el relojito Ese de diamantes No se lo quita Absolutamente nadie O a lo mejor O a lo mejor yo Está espectacular Si tira y apuesta por potencia Pero la colocación Es nula, ¿no? Viene posicionado La colocación y la técnica Prácticamente Prácticamente digamos Que no es su fuerte Que el fuerte de Wes Cole Es con el micrófono Y es contra los presidentes O al menos en la casa de Galácticos Y a ver si con los puños Porque Se está cantando el tiro Y bueno Quedan 45 minutos Para la sanción de Junco Quiere aprovechar Wes Santos El disparo que se da por arriba Lo van ganando Un 3 por 1 Y todavía Hay que esperar El penalti De Galácticos Del Caribe Ya fue pedido, ¿eh? Sí, ya Y ya efectivamente Va a ser surado Por el penalti Presidente Va a ser surado Porque no hay precios Aquí presentes físicamente En el domo De la Ciudad de México Vamos, vamos, vamos Un chudado también Un chudado Así es que Vamos a ver Quién es el futbolista Que decide cobrar Lo que toma La pelota Para intentar Descontar Edgar González Es correcto Edgar González Con la oportunidad De poner esto 3 a 2 Y de tener una recta Final de partido Que ni usted Ni yo Vamos a poder aguantar De lo cardíaco Vayan preparando El defibrilador Porque si lo mete Porque lo ha hecho muy bien El disparo Se le está acabando El tiempo Dios Se le acabó El tiempo Por Dios Tenía 100% De efectividad Y hoy Ese porcentaje Chao Gerardo Gerardo Lugo Desde la esquina Ahí comprobamos Que al momento Del impacto Ya se había Se habían dado Los 5 segundos Correcto Seguramente Lo van a querer revisar Pero me parece Que es sumamente claro No cuenta No cuenta claro Así es que A seguir Con esta historia Saludos hasta Panamá Que nos escuchan allá Gerardo Lugo La pone en juego El remate De Lobón Negaba esa pelota Muy apresurado Pero muy bien Corta la defensa Aquí Galácticos del Caribe Lo necesitan Sí o sí Era Pablo Sámano Quien la tenía Y ojo Porque aquí Parece el hombre Del partido Ortega la tiene La frena La pisa Lo despojan de la pelota Y que va a ser Tiro de esquina A favor de West Santos Estamos a 15 segundos De que termine La sanción Para Junco El tiro de esquina Lo cobran en corto El disparo Que Dios De mi vida Dímelo Que Golpe Y en donde Hasta a mi me dolió Vas a ver La repetición No, no, no Se lo vi Pero No es para tanto A ver Tranquilo Vamos para allí ¿Dónde pegó Esa palota? Ya saben Pongamos Ahorita si ganamos Ya saben Bueno Hasta rebotó Yo saben ¡Qué imagen! ¡Ey! Se viene El OnlyFans No Mira, mira Will Mira Will Todos en solidaridad Todos en solidaridad Hagan lo mismo No, no, no Qué golpe No, qué imagen Sí, sí Qué todo Qué todo, sí Una falta de fútbol Porque el fútbol también Lo hemos perdido A esa intensidad Con el que abrimos el partido Con esa acción y reacción Que prometía Hacer un partido Sumamente rápido En esas transiciones Bueno Se ha terminado Dando con un partido Con una gestión Defensiva constante Y los detalles Repetimos Y tal vez suene Ya muy reiterativo Los detalles marcan La diferencia En cuanto al penal presidente En cuanto también Al penalti Opciones que han dado Para que el partido Tuviera más allá De un 3 a 1 Por ahora Ahora sí Que cómo te ayudo Ayúdame para ayudarte Exactamente Bueno Saludos hasta Perú Nos dice aquí Rivaldo Flores Es la mejor gastronomía Del mundo Uy, qué buen debate No lo sé La mexicana Me encanta La italiana La japonesa Y así Bueno Desde el fondo Espinosa Le regresa la pelota Gerardo Lugo Que la va a tocar Larga Larga Que no llegaba A ese balón Alexander Olé Con Villaluz Dispara Villaluz Y va a ser un golazo Qué jugada Magia Cine Arte Música Y todas las artes Se presenciaron aquí Aquí en el domo Russo La tiene La tiene ahora Bernal Con Lobón La tiene el Capi El Capi Bernal Hasta atrás Con Ángel Espinosa Bernal Y aquí Intercepta Muy bien Wes Santos Buena jugada Defensiva Le dejan ahí Un recuerdito A Eric Madrigal Se duele Dicen que nos Que nos invitan a Perú Y nos hacen un tour Madrigal Dale Es espectacular Perú Magistral país ¿Conoces? Sí Mira Anduve por allá En los Gosp Panamericanos De Lima 2019 Ya le pregunté Un frío Que pa' qué te cuento Fuiste a mitad de año ¿No? Fui en Julio Bueno Así como en Chile Hace muchísimo Fio Sí, sí, sí Claro Dicen que en Tampico Tama Las mejores portas De barbacoa Bueno Habrá que ir Esta es la copa lesiones Dice Oscar Guión bajo taxi Ahí están los precios Después de que Will En solidaridad Se echó agua En donde la vida nace Me preocupa Will ¿Por qué? Lo noto tenso Lo noto preocupado Ni se diga Vincent Vincent está ahí como que especulando ¿Qué va a pasar? No sé Lo noto preocupados Mira Marc Rosa está ahí a la minya mal Lobón Intentaba ahí despejar la pizza Alexander El hombre magia El hombre que bien decías Tiene que aparecer Y por momentos lo ha hecho Lobón Intenta salir rápido Tocando Choque durísimo Otro choque El disparo Y no pasa absolutamente nada Se descompone el partido Cuando hay este tipo de argumentos Puedo entender que el partido Sea rispy O sea para el choque Sea disputado Pero no puedo entender Que una pelota en mitad de cancha Sea así desaprovechada Suena un arma secreto Aquí se puede cambiar Todo absolutamente Tutti Vamos a ver ¿Qué es? ¿Quién trae bajo la manga Galácticos del Caribe? Entrega la tarjeta Y gol doble Ya vimos Ya le funciona a Wes Santos Con un jugador estrella Así es que aquí puede cambiar todo Nos están invitando ahora a Centroamérica A El Salvador Y estuve ahí a principios de año ¿Cómo viajas Juan Carlos? ¿Cómo viajas? No, no tanto como tú ¿Tú estuviste la semana pasada en Miami? No Dicen por ahí Fue la inteligencia artificial Exacto Sí Hay un jugador tendido en el terreno de juego Y aprovechamos para mandar saludos también a Twitch Saludos desde mi casa Dicen J. Dimas 1-1-2-3 Alguien nos mandaba saludos desde la cárcel Siento que no es un lugar apropiado para tener un este La Kings League Santander llega a todos los rincones del mundo A todos Sí Y esta noche La hemos pasado bien La cadera Porque ni siquiera la rodilla Saludos hasta Cusco, Perú A Guatemala Corremos tiempo A todos lados A todos lados Pelota que sigue en juego La intentaba poner en el centro César Villaluz Y no pasa nada Bernal desde el fondo Dice Ugal Salgado Saludos desde el Edomex Entre paréntesis No vengan Buena esa Esa pelota Para el equipo de Galácticos del Caribe Saludos hasta Sergio Anca 92 Saludos desde la habitación de mi suegra Domingo en la noche Y así de bravos andamos Bueno Minuto 33 Acerca La recta final Lucas Ayala Lo ve desde este ángulo El disparo Cruzado No ha terminado por Explotar el juego Felipe Sastre Muñoz Como parecía al principio De acuerdo Y esto en gran parte tendría que hacer No Mucho más de parte de Wes Santos El equipo que si no Tendría ya esta comodidad del 3 a 1 Pero Para poder castigar Y demostrarnos que Wes Santos Está en una posición de querer Volver a ser protagonista Dentro de la King Click Santander No olvidemos que Wes Santos Busca su segunda alegría Dentro del torneo Galácticos evidentemente Y claro Con 33 casi 34 Su repertorio todavía ha quedado de ver Y con esa Premisa Gerardo Lugo La intenta mandar al centro Hacia Brian Hernández Que cerraba peligrosamente En el área Saludos hasta Ecuador Cuidado con esta Se paseaba peligrosamente La pelota Lobón la intentaba recuperar Y va a ser pelota Para Galácticos del Caribe La pone rápido en juego El remate de cabeza Que se iba por un costado Villaluz corta Y la manda Larga 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 Para Bernal Bernal El capitán De Galácticos del Caribe El capitán Que cruzó la media cancha No toca hacia atrás Con Gerardo Lugo Gire ligeramente hacia atrás Y después la manda Hacia adelante Con Ruso Ruso en el área Toca para atrás Con Brian Hernández Buena Y buena jugada defensiva Espectacular ¡Opa! Fútbol champán Como el que nos estamos tomando Aquí en el palco De los casters Dale El disparo Por un costado No pasa absolutamente nada Saludos hasta Venezuela Cristina Sánchez Para que se acabe la mierda De ese gol doble Sí Cuancho guión bajo F Saludos hasta Colombia Los últimos Y la pelota se va Uy Pero muy larga Ya mismo Pero para todos Sufriéndola desde el palco No No para todos Tres minutos Mucha gente Faltan pocos minutos Para esos últimos dos Ojo que esta puede ser Alexander con la magia ¡Saca el disparo! ¡Qué atajada! ¡Espectacular! Lo de Espinosa ¡Qué atajada! ¡Qué atajada! La verdad ¡Qué atajada! ¡Otra vez Espinosa! ¡Una y otra vez! ¡Una y otra vez! De Espinosa El salvador El salvador De West Perdón De Galácticos del Caribe Y el enemigo De West Santos Y es que Si no fuera por él Ya estaríamos hablando De un 4-1 5-1 ¿No? El juego Procesión El juego ¡El juego! ¡El juego! A Will Lo pueden ver En un recuadrito Aquí abajo Mientras el juego Villaluz Intenta ver Hacia adelante Bernal Toca hacia la banda Con Russo Intenta de cualquier manera Galácticos del Caribe Ir hacia el frente Y por lo menos Descontar uno Para que la tarea En los últimos dos minutos Sea menos complicada La ponen en juego Lobón Lobón Lo tiene para Bernal Bernal va a intentar Cruzar la media cancha Así Lentamente lo hace Sin mayor peligro Sebastián Baeza Saludos Dicen que somos El mejor dúo De casters En la historia ¿Lo creemos? Se agradece La consideración Yo creo que estamos Lejos de poder ser Considerados como tal Pero se agradece Se agradece Con humildad Lo agradecemos Davies Va a sacar el dispo Amenazaba Lobón La tiene De taco La tocaba Hacia adelante Y no llega A ningún lugar ¡Ay, ay, ay! Esa contra ¡Ay! Tiene ventaja Alexander Abre para Ortega Ojo con esta pelota Pedían fue del lugar Y dice el árbitro Si lo hay Hasta ahorita Me parece Que Ortega Alejandro Ortega Es el MVP MVP Del partido Sí, por sus dos goles Uno que vale Por dos Tiene esta ventaja 3 a 1 Pero no olvidemos Que Está atacadón En el fondo Brian Hernández Tiene la pelota En la raya En la raya Se salvó El equipo De Wes Santos Y se me hace Que esto Va a empezar A levantar El ritmo Felipe Sebastión Muñoz Abrocha Este el cinturón Porque se va a poner Salvaje Esto Tendría que hacerlo Y sobre todo Por la propuesta De parte Galácticos Del Caribe Le quedará un poco Segundito Pero con esa misma Inercia Para lo que resta Del partido Con una sola Anotación Podríamos tener Empate Para la recta Final De este compromiso Saludos Hasta Paraguay Dice que El Olimpia Es el club Más grande De Sudamérica Híjole Qué fuerte Declaración Bueno En estos últimos Dos minutos Por favor Pierdan el control Suéltense Porque queremos Ver acción Queremos ver Anotaciones Terminamos igual Dale Lo sabe Lucas Ayala Venga 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 Ángel Vengan 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 Lo último Lo último ¿Sí? Cuatro minutos Tranquilidad No nos volvamos locos Tranquilos Paciencia Los dos primeros minutos Vamos a encontrar En base a una buena posición Vamos a encontrar el espacio Para poder Para que Para que caiga el gol Los últimos dos minutos El último minuto Vemos y nos desesperamos Pero No vamos No vamos a arriesgar nada Vamos a jugar adelante Adelante No vamos a jugar con esto Vamos a jugar adelante Son dos minutos Concentrados No quiero foul No quiero errores Concentrado Vamos Hola Vamos aquí Los prezis Que se tienen que decir Ya los voy a dejar Porque ya sé que se van a decir muchas cosas Es que denle Denle muchachos Yo solo tengo una cosa que decir Lo único Yo me imagino que Galácticos de Caribe Se acaban de dar cuenta Que no me ganan en nada Ni en fútbol Ni en una mierda Ellos están dando cuenta de eso Hable, hable Ok, le está oliendo las costillas Mira En mi opinión En mi opinión Hemos sido superiores Sí Desde los últimos cinco minutos No hay mala opinión Weón, respeto Muy respetable Muy respetable Y ya se acabó el partido ya Pues acabó Hable, hable Que se acabó Si se acabó el partido ya No me diga que usted cree Que va a remontar De verdad Papi lo escucho De hoy en día Weón Vamos De notada Vamos Esos son los nuevos viejitos Esa es la actualización De los viejitos hoy en día De la actualización Bueno, creo que para tercer tiempo Ya tenemos un poquito de contenido Además de la invitación a Barca Ahí anótenlo para el tercer tiempo de este lunes Y la de Gabo Así, claro Claro De ser parte de la próxima jornada De la escalera del uno contra uno Bueno, estamos a punto de arrancar los últimos dos minutos Voy calentando Le damos Y así Brian Hernández llegaba primero Pero si toca hacia atrás Ligeramente hacia atrás Y ¿Qué dice el árbitro? Va a hacer saque de banda A favor de Galácticos del Caribe Lobón Lobón abre Con Bernal Bernal la tiene Y toca hacia atrás Con Espinosa Espinosa tiene el control de la pelota Lobón Con Bernal Están buscando un huequito Un huequito Por muy pequeño que sea Galácticos del Caribe Davies Davies En la media cancha Bien parado en el fondo Wes Santos No deja que pase absolutamente nada En el viento Ojo que esta puede ser Aquí se puede acabar el partido Buena intervención defensiva Alexander con el dismalo Por un costado Seguimos con vida Seguimos con partido Señores Señoras Niños Niñas Párense de sus butacas Cómanse las palomitas Y trájense el chicle Porque que final vamos a tener Créanmelo Aquí siempre es garantía Mira te decía Ya pueden votar por el emipi del partido Para mí es muy obvio Alejandro no Alejandro Alejandro Desde el fondo La tiene el ruso Tocas Nadie Tocas en la banca Todos dicen en Twitch Alejandro Yo nada más veo Alejandro 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 Parece que está cantando Lady Gaga Wes Santos Intentando tener la pelota Con calma Dada Despeja Hasta donde Llega un compañero Pero ojo Pelota muy larga Muy larga Lucas Ayala Sufriendo en la banca Todos sufriendo Quedan segundos Vamos a ver cuánto se agrega Cuánto va a decir el árbitro Se nos está acabando esta jornada Se nos está acabando el día Espero que lo hayan disfrutado en nuestra compañía Nosotros hemos disfrutado de la suya a través de las distintas redes sociales Gracias, gracias, gracias Torres Torres La tiene Espinosa Yo no sé por qué no tiran un centro al área Bernal Bernal Abre la pelota Ojo que aquí puede ser No se abre el espacio Qué clase Bueno, masterclass de defensa en el fondo por parte De West Santos Ruso No se abre ni un espacio Aquí puede ser Manda el centro ya Manda el centro ya La cara de Will lo dice todo No pueden entrar No pueden entrar No saben acceder No tienen autorización Dice que no tiene autorización Bueno, cuidado con esta Y aquí puede ser pelota con ventaja Lobón la tiene No han estado finos hoy Galácticos del Caribe No han estado finos Como el catering que tenemos aquí Con champaña, langosta, todo Bueno, en fin Queda Casi un minuto 50 segundos Ya han pasado Del tiempo que se agregó Seguimos en el gol doble Daba La va a poner lo más lejos que pueda Corte defensivo Aparece a mano Aparece a mano Sí Todos Dicen todos Vayan todos Es más Saquen al portero Espinosa Venta la banca Correle Gerardo Don Hugo Están pidiendo tiempo antes Para atrás Momento crucial Aquí puede ser la última oportunidad del partido Alejandro Dice el chat Qué desesperación De Twitch Qué desesperación Dice Wescol Esta puede ser La va a poner el juego Edgar González Díaz El hombre que falló El shootout Que tiene a Galácticos El Caribe En desventaja Aquí puede ser Bernal Para González Díaz No hay portero Así que cualquier descuido Puede ser letal Cualquier descuido Puede ser letal Cualquier descuido Puede ser letal Que entrada No hay falta Lugo en el área El disparo Pégale 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 Ojo 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 La va Gol de la va No Viejo Marica Viejo Y fue Puta Viva 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 Los Kingsley Santander Gol del portero Porque le pega Qué locura Y se calentó El asunto Felipe Sácer ¿Qué está pasando? Bueno independientemente Ya de los empujones Cómo se aprenden Los ánimos Aquí es Absolutamente Mérito Mérito Absoluto De parte de Moisés Moisés Un viejo lobo de mar Que tomó la pelota Sabía que no había arquero Y después con una técnica Depurada Una técnica chisita Termina por impactar La pelota Y más allá del esfuerzo César Bernal Esa pelota llevaba Demasiado veneno Para liquidar esto Jaque Mate Y Wes Santos No solamente lo gana Desde la cabina De presidentes Lo gana también Desde la banca Anecdótica acción De parte de Wes Paul En el punto penal Hoy el partido Evidencia las carencias Que hoy Galácticos del Caribe Sostienen este Cuarto episodio Acá desde otro ángulo Un golazo De parte de Moisés Hubo Cine Hubo Cine En el último partido Hubo Cine Y el pique entre los precios Se puso Arriente Caray Que locura De partido Goleada de Wes Santos 5 por 1 A Galácticos del Caribe Y así terminó Esta jornada Que bárbara Que jornadita Vamos con los precios Y ustedes solitos Arránquense Porque ya sé Lo que va a pasar Yo solo voy a decir algo Menos mal no hice ese penalti Porque yo voy a hacer Ese penalti No le cae más gol En el recto No le cae uno más Galos como están Vea Uno es calvo El otro está quedando calvo Y el otro no sabe ni Por qué está al lado De dos calvos Esperate ¿Quién es que se está quedando calvo? Papi es que no se ha visto el cráneo Yo te veo calvo Papi no Es bueno que se consuelen un C Después te va a pipis Sí, sí Yo lo consuelo yo toda la noche Hablando un poco del partido Tengo que decir Que bastante decepcionado Voy para abajo Voy para abajo A celebrar con mi equipo ganador Lo siento Si no puedo escucharlos Tengo que ir a celebrar Muy decepcionado De cómo es un gol el equipo Sí Estuvieron cansados Sin ánimo La técnica al final Nunca la hemos hecho Para mí el staff de Westworld Mandó a intoxicar nuestro equipo Westworld Westworld le dio de fumar En el Liga, investiguen eso La mandaron a intoxicar nuestro equipo Señores Que se investigue eso Will Dice que está decepcionado Tengo una pregunta ¿Tomarás cartas en el asunto A partir de Este lunes? Caster ¿Cómo te gusta? Ok No más preguntas Su señoría No más preguntas Vamos MVP Alejandro Ortega Todos queremos conocerlo Es jugador de mini fútbol En Colombia Bienvenido ¿Cuánto tiempo tienes de estar en México? Cuéntanos Bueno Viviendo Viví ocho años Porque jugué profesional En segunda división Y liga de expansión Y ahorita que Pues ando Pues jugador libre Me brindaron la oportunidad Aquí para venir a la Kings Y no la pensé dos veces ¿Y eres fan de Kings League? ¿Por qué? Porque lo conoces Tres goles en el primer partido Felicidades Muchas gracias Pues siempre había visto Desde que salió la Kings Primeramente por el Kun En España Y después cuando vino aquí a México Por varios amigos Que igual que yo Por situaciones de la vida Se quedaron sin equipo Y vinieron Y le está yendo muy bien La verdad Felicidades Te dejo para que vayas a celebrar Con tu presidente Que está allá Y de una vez mando A las cámaras para allá Porque están celebrando West Gold